Bienvenidos al segundo podcast educativo Aprendiendo Juntos en Comunidad. Hoy les vamos a compartir el trabajo que se realiza dentro del equipo de servicio al donante. Mi nombre es María Olguín y soy responsable técnico de servicio al donante y me acompaña. Hola María, soy Oscar, soy oficiera a cargo de servicio al donante y gracias por invitarme para este segundo podcast. Bien, como ustedes conocen, Save the Children es financiado por un programa de patrocinios. ¿Y qué será Patrocinios, Oscar? Bueno María, para que conozcan un poco más de servicio al donante y lo que es patrocinios, es un mecanismo de recaudación de fondos donde amigos y amigas de Save the Children de diferentes partes del mundo aportan económicamente y voluntaria. Estos aportes son reunidos en un fondo común y utilizados para implementar programas y actividades, estrategias para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las comunidades. Nos gustaría saber el objetivo, por favor. El objetivo es garantizar el financiamiento de las personas e instituciones a las que llamamos patrocinadores y patrocinadores de Save the Children, el cual llega a los programas y a la niñez y adolescencia. Qué bueno, entonces ya conocemos que es patrocinios y gracias a muchas personas de buena voluntad, que son denominadas patrocinadores, podemos ejecutar nuestras actividades en el área de acción. Les comparto que cada niño tiene un patrocinio individual, un patrocinador que puede contactarse individualmente con un niño, como también tenemos patrocinadores de programas y patrocinadores representantes que se llaman Life Lab. Y Oscar, ¿qué actividades son las que realiza el equipo de servicio al donante? Bueno María, dentro del servicio al donante tenemos cuatro grandes actividades. Una de ellas es la campaña de inscripción, la segunda es la campaña de correspondencias, campaña de actualización de niños, niñas, llamada AFU, y la última que la realizamos en fin de año, la campaña del MIEC o chequeo de elegibilidad. Bien, empezaremos a compartirles cuáles son nuestras actividades. La primera, Oscar, por favor. Bueno, nuestra primera campaña, María, es la campaña de inscripción de nuevos niños, niñas a patrocinios. Esta consiste en inscribir a niños que están entre los 1 y 13 años y que viven en nuestra zona o área de impacto. Esta campaña la realizamos durante todo el año y tenemos que responder a una cuota que nos asignan como país Bolivia, que es la cuota del SEP. Para este año tenemos que inscribir casi alrededor de 3.193 nuevos niños, niñas, que a la fecha estamos cumpliendo. En esta inscripción tenemos un formulario de consentimiento donde el papá debe firmar aceptando que su hijo va a ser parte de SEP. Bien, una vez que los niños se han afiliado, consiguen patrocinador y lo que viene después son las correspondencias. Es de esta forma que el niño y el patrocinador puede comunicarse a través de cartas. Las cartas deben ser auténticas, exactas, oportunas y adecuadas. Son criterios que deben cumplir de calidad según nuestro manual de políticas. Las mismas también deben seguir estrictos controles de las políticas de protección y salvaguarda. Por eso dentro de la institución hay varios filtros de calidad que van haciendo seguimiento a las cartas que llegan del financiador y a las cartas que salen del niño. Estas son controladas, revisadas para que tengan un lenguaje adecuado, no se incumplan ninguna política y pues a través de ellas el niño y el patrocinador pueden compartir sus culturas, algunos gustos, preferencias y anécdotas que van pasando en el día a día. Les comparto que hay patrocinadores que son niños, ancianos, profesionales y bueno, al final gracias a ellos y gracias al equipo de servicio al donante que es el motor de la institución de Save the Children podemos ejecutar nuestras actividades en el área de acción. Y bien, continuamos aprendiendo. Oscar nos va a seguir compartiendo la otra actividad. Nuestra siguiente campaña amarilla es la campaña del AFU, donde actualizamos la información de todos los niños y niñas que están inscritos a patrocinios. Esta campaña la realizamos desde el mes de febrero hasta el mes de mayo 31, donde tenemos que enviar el último reporte a la GESO avisando de que hemos concluido la campaña al 100%. En esta campaña actualizamos datos de los niños como por ejemplo el curso, la unidad educativa, qué les gusta hacer de grande, su actividad diaria. Actualizamos también datos de la vivienda, como ser direcciones, OTVs, las zonas donde viven, teléfonos, celulares. Toda esta información la actualizamos año tras año en la campaña del AFU. Este año la realizamos, como les había mencionado, desde febrero hasta el 31 de mayo, con una cantidad de 19,193 niños que están inscritos a patrocinios. Y esta actualización se desemboca en una ASR que se ha enviado a todos los patrocinadores como material de retención para todos los patrocinadores que tenemos. Y también debemos mencionar que nuestra campaña AFU y como las otras campañas están normados por un plan de mitigación de riesgos, donde nos permite actuar en casos que sean necesarios. Bien, como lo ha dicho Oscar, todas las campañas tienen un plan de mitigación. Aseguramos que estas actividades sean seguras para los niños, ¿no? Y bueno, toda esta recolección de datos que nos permite tener en un banco de información es estrictamente resguardado, donde solo personas autorizadas de la institución tienen acceso, ¿no? Una vez que se ha afiliado el niño, a los seis meses se hace la actualización y a los siguientes seis meses nos corresponde hacer una campaña de verificación de elegibilidad, que se llama nuestra campaña MIEC. En este momento estamos realizando a través del equipo de servicio al donante, haciendo llamadas a las familias y verificando los datos que ellos nos puedan compartir y también si ellos siguen en zona para que puedan participar en las actividades. Esta información nos sirve a que todo el equipo de Save the Children pueda socializar a través de los celulares actividades que realizamos y así podemos comunicarnos de más cerca con nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias en las comunidades donde trabaja nuestra institución. Bien, esas son las actividades que se trabajan dentro del equipo de servicio al donante, pues ha sido un gusto compartirles y nos queda más que despedirnos. Hasta el próximo capítulo, que tengan un lindo día. Gracias María, gracias a todos ustedes. Esperamos que puedan seguir viéndonos en los próximos podcasts que está lanzando Save the Children.